La empresaria fue contundente al hablar del padre de sus hijos. Este año, Guillermina Valdés decidió acompañar a Marcelo Tinelli desde lo laboral. La empresaria aceptó sumarse como jurado estable de Soma la Academia, y protagonizó varios momentos divertidos con su pareja. Luego de que el programa terminara en la pantalla de El 13, y generando especulaciones sobre el final definitivo del formato de baile, la jurado abrió su corazón en una entrevista, y se animó a hablar de su expareja. Se trata de Sebastián Ortega, el productor con quien tuvo a sus tres hijos, Elena, Paloma y Dante. Al ser consultada por cómo es la relación que mantiene con él, Guillermina contó con total sinceridad. Poco hablamos, sobre todo, por cuestiones vinculadas a los chicos, expresó Guillermina en diálogo con la nación asegurando que casi no tienen vínculo, y que sólo hablan por sus nenes en común. Luego, Valdés recordó el comienzo de su noviazgo con Tinelli, y como muchos los apuntaron de haber traicionado a Ortega ya que en aquel entonces se decía que ellos tenían una amistad sólida. Fue muy loco lo que vivimos. No eran amigos y habían sido muy buenos compañeros de trabajo, pero yo jamás viví una amistad entre ellos. Contó haciendo memoria sobre todo lo que les tocó vivir cuando decidieron blanquear su historia de amor. Además, volvió a dejar en claro que Marcelo y Sebastián eran simplemente compañeros de trabajo. Él no venía a comer a casa o a los cumpleaños. Se armó una novela de la nada, y lo que me pesó fue esa novela, manifestó. Por último, recordó que su relación con el conductor comenzó mucho tiempo después de haberse separado de Ortega. Cuando comencé a salir con Marcelo, yo era una mujer divorciada y mi expareja ya estaba en pareja, fue rarísimo lo que vino después. Sin dudas, era más machista la sociedad hace 10 años. Gracias. 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 Gracias.